El prefecto de Guayas, Jimmy Jairala, anunció que se abrieron nuevos frentes de trabajo por la estación invernal en los cantones Balsar y Bucay. El ejecutivo provincial mencionó que se emprenderán trabajos provisionales en la vía de acceso a estas localidades y que la próxima semana llegarán a ayuda humanitaria a las 500 familias que habitan ese sector. Es evidente que los frentes de trabajo han disminuido ahora mismo. Tenemos maquinaria en 10 cantones y estamos por enviar una a un nuevo frente que se ha abierto. El sector de Chicompe tiene problemas bastante serios. La vía de acceso a esta zona productiva de la provincia de Guayas, al norte de Guayas, había sido intervenida a reparar entre noviembre y diciembre del año anterior, pero el exceso de lluvias ha provocado el desbordamiento del río Chicompe. Y hay por lo menos unas 500 familias afectadas. A ellos llegaremos la próxima semana. En Balsar estaremos el 2 de mayo asistiendo a los damnificados que también los hay.